Se enfrentan, como decimos, pues dos de las mejores plantillas de nuestro país, cargadas ambas de excelentes jugadores nacionales. Ni que decir tiene que Estudiantes va a notar la baja de Chandler Thompson y sobre todo va a notar ese hueco en el baloncesto FIBA y su reglamento que dice que ese hombre no puede ser sustituido. Algo realmente lamentable, horizonte, intenta buscar situación de tiro, lanza el tiro, no entra el rebote largo, lo controla Estudiantes, contraataque, mate de Bárcenas. Recibido ha sido precisamente Gurovic, Steller, intento de bloqueo ciego que les ha salido perfecto para Gurovic, marcado por Bárcenas, Djordjevic. Djordjevic. Atención a Alston, el tiro entra, el marcador se sitúa en 6-3 FC Barcelona, ya está Zofra jugando con Jiménez, Jiménez, balón para Reyes, Van Diver, Van Diver intenta la penetración, Van Diver sigue, tira, no anota. El rebote finalmente es para Carlos Jiménez, Bárcenas se acerca, no tira, Jiménez sí, triple, dentro. López para Alston, pelota que juega Rencheas, el tiro entra, 8-6 FC Barcelona, Bárcenas, Bárcenas, Azofra triple, no, rebote de ataque de Reyes. y esto que hemos visto es personal va a haber muchas en el partido van díver lanza no el rebote de ataque para barcenas y ya lleva cinco el estudiante es barcenas lanza adentro empate a 10 ahí está este 10 nuevamente acude al tonal bloqueo este 10 1 bis triple centro trado quique barcenas a zofra sigue a zofra el tiro no entra el rebote de ataque para band y ver canasta de van tremendamente en el rebote ahí va zofra bola fantástica para reyes canasta de reyes la personal ha sido de alston segunda a noticias francamente mala para los intereses estudiantiles ahora canasta magistral de carlos gira por ejemplo en el partido del pasado domingo contra el real madrid ahí está reyes perdón estudiantes pierde la pelota el barcelona contraataque robles no anota sí ganas en sigue este tiempo la pelota busca esteller canasta con george beach ahí está este guro beach amaga el tiro de 3 pide el público pasos canasta no barcelona 18 lanzamiento triple no guro beach para esteller el lanzamiento de este jet dentro hernández hola que no entra ahí está rencia mate de rencia de miguel amaga el tiro inicia la penetración gran canasta de de miguel esteller rencia se hace el tiro es de 2 no entra el rebote para el propio rencia juega este para rodríguez penetra esteller canasta de rupe para el barcelona contraataque de nacho rodríguez canasta y que rodríguez sigue rodríguez con el balón el lanzamiento rodríguez es de 3 sensación que puede de momento lo hemos visto incorporarse al banquillo canasta ahora 4 minutos 43 segundos para el final martínez pierde la pelota no ha completado de miguel ahora y así tiene pide el público campo atrás pero ha sido gonzalo martínez el que le ha dado el balón canasta sigue martínez dejando atrás a su par no ha entrado pero ahí está felipe reyes y sigue siendo 38 34 estudiantes gurovich intenta dice de felipe reyes pierde la pelota alston se la da a george vitz george vitz nuevamente sigue george vitz sigue george vitz triple triple de george ese es rodríguez george vitz alston se levanta anota personal balón que finalmente azofra controla se va como una flecha hacia el otro lado suena al final antes de que se levante no ha valido la gana 42 39 final de la primera parte volvemos con todos ustedes en el comienzo de la segunda o casi segundo tiempo de la final de la cora ahí tiene ustedes el resultado con el que ha acabado la primera parte jorge vitz estrellé dueñas alston duro bits por parte del fútbol club barcelona reyes jiménez band y ver nacho azofra y robles por parte del equipo estudiantil el rebote ha sido para jiménez que juega con azofra jiménez ese reyes vale la canasta empate en el tiro libre adicional efectivamente jiménez para azofra azofra band y ver lanza canasta de band y verse adelante estudiantes 44 42 pelota que juega azofra band y ver azofra triple dentro o triple de azofra ahí está jugando a azofra balón para reyes vale la canasta este ese es el parcial 10 a 0 cortado ahora azofra que sigue buscándole las vueltas de las penetraciones a jorge viz triple de band y ver y ya sofra con el balón triple triple de azofra 55 45 cuando van perdiendo con las diferencias del contrario no sean muy grandes y cuando van ganando que lo sean campo atrás del fútbol club barcelona band y ver marcado por alston band y ver ese es jiménez triple triple de jiménez 9 hasta el momento juega esteller penetra a nota jorge viz 58 47 11 de ventaja para estudiantes este y vale la canasta anota ese es este 10 sigue este 10 jorge viz de 3 no entra el triple contraataque estudiantil tras factura del rebote robles de 3 centro magníficamente ejecutado está jugando fernández este jet jorge viz le hacen un aclarado jorge viz de netra jorge viz lanza de 2 dentro 61 53 12 minutos 8 segundos para el final juega nacho azofra sigue a zofra canasta juega reyes para robles sigue robles va a la interior para reyes canasta reyes asistencia de carlos jiménez que es band y ver ese es gonzalo martínez band y verde 2 dentro 67 53 de hierro dríguez este día amaga el tiro quedan cuatro segundos triple de fernández n robles atención gonzalo martínez atención gonzalo martínez sigue gonzalo martínez lanza triple de gonzalo martínez 23 segundos para el final de el partido robles vale la canasta de robo de pico tangente bisectriz y ha decidido eso alzón busca y encuentra baja juega jorge viz atención alzón lanza alzón anota todo el mundo va a empezar a pensar en el partido de vuelta ahí está iñaki de miguel canasto el estudiante juega este bien sigue este bien pero está que le llega rencheas penetra rencheas canasta claro que han recibido instrucciones de jugar largo ahí está band y verde el tiro dentro 83 a 68 sigue martínez todo el mundo ya pensando en la diferencia para el partido de vuelta ahí está reyes canasta de reyes y personal de alzón adicional dentro un minuto 19 segundos para el final martínez band y veramaga el tiro de tres pase para de miguel mate de de miguel 88 70 18 puntos triple de jorge viz 15 puntos el baloncesto indudablemente va a salir ganando lanza band y vera anota 90 73 17 puntos jorge viz lanza no entra el tiro hay personal de rodríguez que ha empujado previamente a hacerse con la pelota cuarta de rodríguez 90 a 73 35 segundos para el final apoteosis en el palacio de deportes de madrid hacía mucho tiempo que no se vivía con tanta pasión un partido en este recinto como decimos el que sale ganando es el básquet en el palacio de madrid atención a jorge viz triple de rodríguez no entra últimos instantes lanza alzón dentro 93 a 77 3 segundos para el final ahí está gonzalo martínez no anota no anota por tanto 93 a 77 16 puntos de ventaja para estudiantes todo queda pendiente de lo que suceda en el segundo partido de la final que tendrá lugar dentro de una semana exactamente en el palau blaugrana de barcelona como pueden ver ustedes por estas imágenes el absolutamente abarrotado palacio de los deportes de madrid es una auténtica fiesta celebrando la victoria de su equipo el estudiantes que ha realizado